Música Y realmente sorprendible Lo que nosotros encontramos aquí En este almacenamiento Vemos lo adecuado que está Lo limpio que está Lo indispensable, como dice De la distribución de los productos Que existen para los colegios Bueno, mi apreciación es que Si realmente pasa por un control de calidad Ahora estoy observando ahí Que todos los productos están bien ordenados Ahora que ya conozco Vemos que las cosas no están simples Ya nos pasa un buen proceso Y sobre todo la limpieza Música 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 Música